Hola amigos, bienvenidos a esta nueva travesía. Yo soy Ángel. Y yo soy Adal. En esta ocasión nos dirigimos aquí en Tenancingo, a un lugar que se llama Monte de Pozo. Vamos a ir a ver a saltar a las bicis en un torneo que se llama Downhill. Y bueno, se va a poner interesante. Así que vamos a ver qué nos encontramos por allá. ¡Acompáñenos! ¿Qué onda? Pues ya estamos aquí en una parte de la pista. Y estamos viendo, ya vimos cómo se lanzaron tres competidores. La neta está muy chido. Ya nos encontramos aquí en unos amigos. Guitarrista también, el tocayo. Va a saltar ahorita, güey. Bueno, pues aquí vamos a estar grabando algunas tomas a ver qué tal salen. Chequen el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 malvos del agua. Suscríbanse. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!